Música Me preguntaste sobre estos elementos Si, si, quiero saber todo Ñaño Que tienes dos varillas ahí, tienes un Esto de aquí, esto se llaman varillas radiestésicas Ok, radiestésicas Si, 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 se mueven con el campo magnético del lugar o de las personas Si ves, es muy difícil de dominar, cógelo no te va a pasar nada Si tu quisieras dominarlo, es como muy difícil porque hay un vacío entre el cilindro y la varilla, o sea, se mueve aleatoriamente a cualquier sitio Ok, por lo tanto si las varillas se pusieran en esta forma, es porque la energía es buena Si se ponen así en cruz, es porque la energía es mala y si da vuelta solita, es porque no estamos solos en este espacio físico Ok Ok No, no quiere que lo haga porque tiene miedo Este aparato de acá se llama detector de frecuencias electromagnéticas y uno lo activa y se prenden foquitos de colores pero si hay actividad paranormal generalmente comienzan a prenderse los otros foquitos o hacer destellos entonces lo voy a dejar descansar aquí frente a la leva y ya se comienza a prender el foquito verde Segundo Ok Ok Y a medida que sigamos hablando de más temas es posible que en algún momento haga esto Track Track Veamos Ahí No sé si se puede observar Ahí está Ahí están dos foquitos prendidos Ok Pero ¿por qué lo puse con la vela? Porque la vela es Mira, mira, mira ¿Si ves? Es un sitio Ah, ok Ya, ya, ya Porque si te das cuenta las velas son la mejor luz espiritual que existe Si apagamos todo y estamos a oscuras totalmente de noche la luz de una vela alumbra toda tu casa Sin necesidad de esas energías Ok Por eso en antigüedad los apóstoles, los profetas todos utilizaban velas para poder sentir cosas Y este aparato de acá se llama Spirit Boss o Caja de Espíritus Ok Y literal ahí dice Spirit Boss Sí, sí, sí Entonces esto trabaja con frecuencias Ok Estoy así Entonces ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es un barrido de frecuencias y entonces uno comienza a preguntar si es que hay alguien aquí ¿Y qué suena? Y te comienza a contestar y esto es lo que yo le llamo voces del más allá ¿Cómo decir? Psicofonía Es que las psicofonías se graban con esto y con caseteras también antiguas Entonces ¿Hay alguien aquí en la casa de Logan? ¿Quieren decir algo? Se escuchan como voces Ajá ¿Pero qué? Porque de pronto de pronto está cogiendo alguna frecuencia de radio Es que ese es el punto Como es un barrido ¿Ok? Tiene diferentes velocidades y la velocidad a la que estoy no permite que se escuche algo legible ¿Ok? O audible Ya Cuando tú estamos apagados y todo esto te responde sí, no, muere, ándate largo ¿En serio? Sí, sí, sí Por eso todos los grandes investigadores tienen un Spirit Boss dentro de su caja de juguete ¿Y eso dónde lo consigues? En los lugares donde generalmente hay equipos de radiofrecuencia Si quieren hacerlo en sus casas pueden hacerlo ¿Tienen esos radios antiguos de perilla? O sea, sé de qué me hablas pero Ok, ¿te acuerdas de los radios antiguos de perilla que uno tenía que sintonizar a M, F, F Ajá, sí Pero había algo que se llamaba SW o Shortway Entonces tú pones ahí eso y comienzas Lo mismo con los televisores ¿Te acuerdas que antiguamente cuando se iban los canales del aire había lo que se llamaba la lluvia? Cantaban el himno y después se ponía Siéntate con una vela unos cinco minutos a ver eso con todas las luces apagadas y vas a ver figuras que salen del televisor o rostros de personas que han muerto O sea, aquí o sea, me imagino que entre toda la gente que nos ve de pronto alguien se va a animar a hacerlo Sí, locos hay bastante No lo sé Con la supervisión de un adulto Claro Y por ejemplo la gente que nos está mirando y que algún loquillo quiera hacer todas estas travesuras ¿Tú qué le dirías? Que no lo haga porque para esto uno tiene que nacer Así como tú naciste para ser un comunicador hay otras personas que nacen para ser un doctor médico abogado paracaidista astronauta Sí, yo conozco a muchas personas arriesgadas que se arriesgan a todo pero no se meten en un submarino a cuatro mil metros de profundidad ¿Sí me entienden? O sea, cada ser humano nace para algo especial Lo importante está en encontrar tu misión de vida Yo al principio no lo sabía hasta que encontré mi misión de vida y dije y por más que quería salirme me jalaban de las orejas y me decían este es tu camino ¿Ok? Entonces este de aquí ¡Ay Dios! ¡Pensé a asustar! Este de aquí que sirve ¿Te asustaste? Erwin, ¿te asustaste? Ah, ok Escúchame En el mundo espiritual no existen las casualidades existen las causalidades causa y efecto Ya Y todos son señales en el mundo espiritual ¿Ok? Entonces yo te decía que cuando se abren las varillas es porque la energía es buena y aquí en esta mesa hay buena energía ¡Uh! ¡Vamos! Chócala, chócala Vamos ahí Ok Entonces si hay alguien aquí en la casa de Logan tiene que comenzar a girar esta varilla me voy a acercar al dueño de la casa ¡Quete quieto, mierda! ¡Quete quieto! Ok No sé es que si me paro se va a dañar el tiro de cámara ¿verdad? No importa ¡Párate! Yo quiero saber ¿Dónde está el muerto? La de allá tiene un plano grande Ok No importa allá hay contacto Listo Lo que sea que esté detrás de Logan detén la varilla ahora cada vez que quieras decirme si la mueves cada vez que quieras decir no la detienes ¿Comprendiste? Deténla Ok ¿Tienes muchos años en esta casa? Y es una persona que tiene mucho miedo quiere decir que es un alma en pena porque está temblando ¿Quieres saber Logan si existe una persona aquí? ¿Me preguntas a mí? No a él Ok ¿Hay más personas aquí? ¿Aquí? ¿Quieres irte de aquí? No ¿Estabas antes de que Logan estuviera aquí en esta habitación? ¿Llegaste con acompañado de alguien? Sí Alguien que tú trajiste a tu casa vino pegada a esa entidad y se quedó aquí le gustó este ambiente le gustó tu energía tal vez le recuerdas a un hermano un papá a alguien y por eso no no se va Ok pero todo bien con esta Todo bien de hecho te estuvo acariciando la mejilla izquierda ¿Qué? No 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 No